Ok, seguimos avanzando compadre Que esto dice mas o menos así Márquenle mi marco si dice Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Y ahora te aguanta chiquitita Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no prometí el error Que sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Que estas muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escondiste un mal momento Mi limón chiquita Así que me hiciste Ahora te me aguantas ¿Por qué no brinco machuquitos? Los poderosos de su hermano Hoy te alejas ya de mi Hoy que estoy comprometido La que se queda La que se va al olvido Por el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Yo no cometí el error Que sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Hoy que damos el corazón Hoy que damos Los poderosos